Hola, les voy a mostrar en este video unos bonitos suéter blusas, miren, para este otoño e invierno andar calientitas, este de dos colores, con jeans, con bolsa chiquita, no son jeans, son shorts, miren este, que bonito, color beige, la bolsa café, jeans, wow, este cruzado, café, miren, con los hombros descubiertos, en color blanco, combinado con pantalón oscuro, con prints, miren que guapa, todavía hay un solo color, menos la bolsa, miren que bonito, es otoño calientito, pero miren, enseña piel, para las friolentas, no, para las friolentas, uno como este, miren que bonito, la manga, miren el cuello, botones, rosita, con blanco, miren, la florecita, yo pensaba que era de un collar, no, miren, acá también tiene florecitas, como de estambre, en top, es tela calientita, pero es ropa chiquita, miren, este, este negro, miren como se ve que es calientito, qué tal este, colores bajitos, hay muchos que les gustan, suéter, con chor, y miren como tiene aquí el tirante, pero para las que son muy friolentas, pues les va a dar frío así, pero, pues aquí vemos moda, y de la moda lo que te acomoda, lo que te gusta, short y suéter, con pantalón, miren este estilo chanel, qué elegancia, azul y blanco, color claro, y color oscuro, haciendo su presencia en estos looks, ay, el rosa, miren, abajo trae un topcito, o es bra, bueno, ya es el gusto de cada quien, short, ay, este bien calientito, ay, qué bonito este, celeste, blanco, rosa, miren como pelitos, espero les gusten mucho estos bonitos outfits, ¡Gracias! ¡Gracias!